Ahí, Star Podcast Vale, muy buenas, aquí estamos Y hoy es el día de la carrera Es el día que por fin has llegado ahí ¿Y qué tenemos que hacer el día de la carrera? Pues te voy a contar tres cosas super importantes que puedes hacer en todas las carreras que tengas La primera es establecer cuál es tu plan de acción Cuáles son las tres cosas más importantes en las que te tienes que centrar ¿Y cuál puede ser? Pues lo primero es llegar bien, asegúrate que llegas a tu carrera puntual ¿Cuántas veces los atletas no llegan puntuales a sus carreras? Ni te lo puedes imaginar ¿Qué más? Preparar la ropa adecuada A lo mejor para una carrera de 100 metros o de 800 metros la ropa es siempre la misma y tus zapatillas y no hay mucho que elegir, pero si vas a hacer una carrera de una hora o de varias horas por montaña asegúrate de que cojas la ropa adecuada, porque si no, a la larga te va a ir creando rozaduras y demás y si por ejemplo si es un ultra, pues vas a tener que tener más de un par de zapatillas y que esas zapatillas las hayas usado ya antes, por supuesto ¿Qué más tienes que tener en cuenta? ¿Cuándo vas a desayunar? ¿Vale? El día de la carrera tienes que desayunar lo mismo que sueles desayunar no es hora de hacer cambios ahí estrafalarios porque has leído en una revista o porque ha dicho fulanito que esto es mejor para tu rendimiento tu cuerpo no está acostumbrado, así que desayuna lo que sueles desayunar si quieres hacer eso, hazlo antes ¿Y qué más? Pues bueno, si estás haciendo una carrera donde tu objetivo es más allá del bienestar y la diversión, sino que es batir tu marca o batir a tus adversarios tendrás que hacer el plan de cómo vas a hacer esa estrategia de carrera si vas a empezar más fuerte, luego vas a ir a un ritmo medio, luego vas a acabar fuerte como puede ser en un cross o en función, si es una carrera de montaña pues en función de que se te den mejor las subidas o las bajadas pues dónde vas a apretar y en qué kilómetros son esas subidas o bajadas o si lo que quieres hacer es batir a tu adversario que más o menos tiene el mismo tiempo que tú pues ver dónde le tienes que ir controlando y dónde le tienes pensado pasar o ir por delante de él y si tu objetivo es hacer una marca por ejemplo estás intentando mejorar tu ritmo en el maratón pues tener tus ritmos apuntados una estrategia puede ser tener apuntados los tiempos de paso de cada 5.000 en el brazo y así ir mirando según vas llegando si lo vas cumpliendo o no ¿Cuál es la segunda cosa que os quería contar? Pues una vez que ya tenemos el plan de acción ver qué dificultades nos van a surgir porque siempre, siempre surgen dificultades y si no, es que es tu primera carrera y si es tu primera carrera ten en cuenta que o puede ir todo muy bien o seguramente hay alguna cosa que falle es más, te diré que en las primeras carreras casi todo el mundo lo hace muy bien porque va con mucha más atención va mucho más preparado y aparte que su motivación es alta ha hecho esta planificación mucho más a conciencia mientras que si ya llevas muchas carreras te lo tomas de una manera ya más a la ligera tienes un exceso de confianza que te hace pues no prestar tantos detalles tanto detalle a precisamente a los detalles importantes como puede ser pues que tengas unas zapatillas adecuadas o que comas demasiado o demasiado poco antes de tu carrera o que no pase un tiempo suficiente o que ni siquiera hayas pensado una estrategia de cómo vas a enfrontar esa carrera y simplemente te pongas ahí a correr vale y o que puedas o que muchas veces que nos pasa pues salir a una carrera con mucha más gente vamos, nos dejamos guiar por la masa y es posible que vayas a un ritmo más alto del que irías normalmente esto suele pasar a las carreras populares cuando uno se coloca muy adelante y realmente estás con gente que va mucho más rápido que tú y entonces salen todos muy fuertes y tú como al principio tienes mucha energía pues vas ahí a tope dándolo todo y miras a los de al lado y piensas joder pero este cómo puede ir a este ritmo pues no va a ir menos que yo y al final al cabo de unos metros o de unos kilómetros tu cuerpo te acaba diciendo creo que vas pasado de vueltas y que te puede pasar o que te puede pasar otra dificultad pues que te haya pasado esto y tengas que descansar o tengas que echar mano de esos geles esas sales y esa gestión del esfuerzo y el cansancio ¿qué más puede pasar? pues una cosa que a veces no pensamos es la lluvia ¿no? si llueve o hace mal tiempo a veces suspenden las carreras pero cuando no las suspenden tienes que ir preparado mentalizado y sobre todo llevar la ropa adecuada en una carrera de montaña es súper importante ya en casi todas las carreras la organización ya se ocupa de que te encargues de tener una ropa adecuada que sea impermeable y si no pues directamente ni te deja empezar así que ya sabes prepara esa ropa y si llueve mentalízate de que vas a pasar un poco de frío pero vas a ser una muy buena experiencia ¿qué más dificultades puedes tener? pues por ejemplo si te has iniciado en la carrera con un calzado minimalista pues puedes pensar que estás preparado para utilizar ese tipo de calzado y es posible que no lo estés porque el calzado minimalista o barefoot pues aunque es muy bueno para los pies si no entrenas todo lo que es tu tobillo tu gemelo entre el don de Aquiles las piernas te vas a sobrecargar mucho más y es posible que durante esa carrera sobre todo las primeras lo que hagas sea pues tener más molestias incluso sobrecargas y poder lesionarte así que si quieres utilizar ese tipo de calzado hazlo cuando ya lleves bastante volumen de entrenamiento con él y bueno y cuál y cuál es la tercera cosa que os quería contar ¿no? tenemos el plan de acción las dificultades que puedo encontrarme y la tercera es qué voy a hacer para paliar esas dificultades es decir una vez que se hayan sucedido esas dificultades qué voy a hacer por ejemplo si te has equivocado de zapatillas y de repente tienes muchas molestias porque te las acaban de regalar y has salido a correr dos veces y acabas de ver que no es suficiente para esa carrera y que te sientes incómodo con ellas pues tendrás que evaluar qué vas a hacer si bajar el ritmo si intentar cambiar las zapatillas si retirarte lo que tú consideres pero tenerlo ahí en tu plan de cómo contrarrestar esa dificultad lo de la comida si te has pasado comiendo pues está claro qué pasa cuando en las carreras no es muy bueno comer alimentos sólidos porque cuanto más sólido va rebotando por ahí en el estómago y va dando vueltas y eso cuando tú vas corriendo pues no le gusta a tu cuerpo entonces te va a costar más digerir qué otra dificultad tienes el ir por exceso de ritmo pues a ver cómo lo gestionas y una dificultad que nos puede pasar tanto los que competís que quieres ganar un adversario o los que quieres batir tu marca personal es que veas que no estás en los ritmos que deberías que no estás en los ritmos que has entrenado y la cabeza ya te empieza a dar vueltas ¿y qué puedes hacer ahí? pues es la oportunidad de planificarlo antes ver qué vas a hacer para contrarrestar cuando vayas por un ritmo que es inferior al tuyo ¿vale? ¿qué podrías hacer? pues simplemente ver si puedes gestionar ese cansancio y si puedes bajar un poco el ritmo para luego volver a recuperarlo o llegado al caso de que lo has hecho todo mal no todo mal no existe chavales muchas veces nuestra cabeza nos está diciendo que lo hacemos todo mal pero siempre hacemos algo bien pero bueno digamos que no vas a batir tu marca ni a superar a ese rival que te gustaría pues tendrás que ponerte objetivos alternativos esto es algo muy interesante para contrarrestar esas dificultades entonces te puedes poner objetivos alternativos de pues seguir practicando pues tu técnica de carrera tu postura tu respiración o incluso esas estrategias mentales o esa esa conexión cuerpo y mente que has aprendido de mí de Connect Your Body en el programa de Hackea Tu Carrera y ¿qué más podrías hacer? tengo por aquí pues reenfocar bueno lo que hemos hablado reenfocar un poco tu carrera si no tienes el objetivo principal tener otros objetivos e incluso conectarte más con tus compañeros si estás en un club o con tus adversarios practicar ese agradecimiento todas las cosas que se te ocurren todo esto plan de acción dificultades que te vas a encontrar y cómo contrarrestar esas dificultades si lo piensas antes de la carrera el día de antes o la semana de antes y las vas preparando hará que cuando corras y cuando te pasen estarás mucho más preparado mentalmente y físicamente y además quizá hayas cogido alguna cosa algo de ropa algunos geles o algo que si no de otra manera se te hubiera olvidado pues os voy a dejar porque si nos vemos espero que os haya gustado agur yogur un saludo o o y